Hola chicos, bienvenidos nuevamente a LEGO 661 ya en el año 2021. Feliz año nuevo a todos los que estáis viendo este vídeo. Hoy es mi cumpleaños y he estado en unas videollamadas, pero no voy a contar mi vida privada porque no quiero. ¿Vale? Así que empezamos. Hoy os traigo un tutorial de cómo tocar la canción Oxygen, con Y, que es un músico, vamos, que yo flipo con él. Ya que hoy ha habido un concierto, pues yo he dicho, venga, y lo voy a grabar. Lo voy a interpretar yo como lo he cogido de oído y vamos a ver cómo me ha salido. Comencemos con el vídeo. Pues bueno chicos, ya, así que sí, comencemos. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta de la mano es tenerla estirada, estirada, estirada. Porque vamos a tocar una octava en esta canción, por si no me equivoco. Si me he equivocado, abajo en los comentarios ya me lo ponéis. Pues agradecería mucho. ¿Vale? Pues empezaría poniendo yo, yo, empezaría poniendo este dedo. Y sería así. Así, el do. Y con el dedo tres, hacemos esto. El sol. Y ahora, el mi bemol. Y estiramos el do y manejamos la mano aquí. Perfecto, lo voy a repetir simplemente lento. Lo voy a repetir la última vez para que se te quede ya metido. Bueno, ¿y cómo sería la pieza? Pues sería repetir esto mismo dos veces. Y ahora viene la parte, otra parte. Y ahora ponemos si bemol, si, si bemol, la, sol, re. Y ahora, la, sol, fa, do. Y otra vez empezamos así. Así que voy a repetir este trozo. ¿Lo habéis visto claramente? Última vez que lo repito. Y ahora sería así. El do, como hemos hecho antes. Vamos a repetirlo. Antes de irme, ya que yo todavía no tengo la mano de un adulto, antes de terminar, ya, lo pongo con el dedo tres. Así que, por alguno que tenga la mano más grande, que ponga el cuatro. ¿Vale? Porque es que yo tengo una mano todavía niña de once años. Así que voy a repetir entera. Y además me sirve muy cómodo. Y ahora voy a repetirlo la última vez que voy a hacer al ritmo normal. Bueno, chicos, antes de despedirme, nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, ya estás la despedida. Ah, yo pey.